Bueno, yo soy Javier de la Cuadra, en este momento pues soy un estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, me dedico también al ecoturismo y a la parte ambiental, es como mi pasión. Ok Javier, cuéntanos un poco de cómo conociste el concurso Colombia en el mapa. Bueno, yo el concurso lo conocí a través de la revista Semana, inicialmente, ¿no? Lo vi primero ahí y empecé a investigar, me metí en la página, ya vi más a fondo de qué se trataba, me pareció interesante. Y a los dos meses ya había fiches, pendones, por todo, entonces ya era muy obvio. Cuéntanos un poco de tu proyecto. Bueno, el proyecto que yo decidí montar en el blog, se llama Colombia si es más. Es un proyecto que invita a los colombianos y a los que no son colombianos a visitar Colombia, salir de su casa a cualquier lado. Es que Colombia si es más, más de lo que uno mismo cree. Entonces a veces uno se casilla en la televisión, en lo que dicen los medios, en los periódicos, lo que le dicen otros, para los intereses, no dicen, ah, Colombia es una porquería o Colombia es un país lindo y uno no lo conoce. Entonces la idea es invitar a la gente a que vaya, que salga, como dice ahí en el blog, que ustedes piensen por un instante y salga, conozca a Colombia, que es muy bella y sufre, sobre todo, además, que es muy bella. Colombia es un país que sufre y nosotros nos tapamos los oídos y cerramos los ojos y no nos damos cuenta porque vivimos en nuestra burbujita, bien, a lo que se puede. Entonces la invitación del proyecto es esa, a Colombia, afortunadamente, se ve ese espacio para mostrar ese proyecto. ¿Cuál crees que es el principal valor que generan este tipo de convocatorias? No, pues, yo creo que las convocatorias que yo he visto en mi vida, esta es una de las más interesantes, por muchos motivos. Primero, el más importante, cuando yo hice convocatoria, es el, como dice, el lugar mejor contado de Colombia. Y ahí en la página de Colombia, en el mapa, dice que, le preguntan a uno, ¿conoce usted de un lugar en el mapa, en Colombia, pues? Que usted confiere que nadie conozca y que hay muchas historias que pueden contarse de él. Hombre, Colombia es un país con mucha riqueza cultural, social, natural, de todo, fauna, flora, ambiental, tiene todos los mismos térmicos, tiene toda la clase de personas, tiene culturas hasta que ya, festivales, carnavales, sitios. Y este, este, me pareció tan hermoso, un punto de convocatoria, ¿por qué? Porque fue una esposa de los organizadores para decirle al mundo, oiga, a los colombianos, oiga, manifiesten, se digan, ¿qué conocen? Y cuando yo empecé a ver los blogs, pucha, yo veo, veo gente hablando sobre su parque, sobre su barrio, sobre su pueblo, sobre su municipio, sobre su sitio, sobre su casita, sobre un puente meaconal. Entonces, este es precioso, me parece que tiene un valor, una riqueza increíble, y mucho tirano, pero es que este blog es muy malo, no sé qué, pero el suyo hecho de tener, de que ya uno le genera espacio, para que miles de personas vean, lo que en el sitio de uno, o cualquier sitio de con él, me parece importante, es impresionante, me parece muy bueno, la convocatoria es muy adecuada, y además, por las herramientas que permitía usar, y eso es, es una buena convocatoria, muy interesante, creo que deberíamos ver, gracias a vosotros. ¿Qué herramientas de Google usas? Bueno, para... O usarte en este trabajo. Bueno, para el blog, utilicé las herramientas, utilicé YouTube, utilicé Blogger, la verdad, yo no conocía la mayoría de herramientas, yo no las conocía, yo tenía mi cuenta en Gmail, entonces, empecé a mirar, y cuando era el concurso decía, hay que utilizar por lo menos una de estas herramientas, mi casa, panorama, yo empecé a mirar, y entonces bajé todo eso, y me metí, y todas, me parecieron muy buenas herramientas, yo estoy muy exigente con eso, y, por ejemplo, y casa, es una herramienta extraordinaria, para los que trabajamos en fotografía, y casa es una herramienta muy buena, porque además es una herramienta digital, es una herramienta, es un software libre, que uno tiene su computador para organizar todo el material fotográfico, y es que me pareció excelente, además funciona con una fluidez con una rapidez muy buena, entonces, y casa es excelente, panorama también, porque le permite a uno subir fotos que uno tiene, en cualquier lugar del mapa, y eso, pues, sí, 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 no sé cómo crees, pero si Google ve que la foto es apta para colocarla, cualquier persona puede ver en el Google Earth, es increíble, ahora, Google Earth es una herramienta, creo que es una democratizadora del espacio, porque, porque tú puedes ver cualquier entretenimiento con una decisión increíble, si tú sabes usar bien el Google Earth, para saludar, pues, puedes sobreponer un mapa. ¡Gracias!